Señoras y señores, os traigo una partida con británicos aquí en Age of Empires 3. Vamos a intentar emular el Fast Imperial que se acaba de poner de moda, aparentemente multijugador. Digo de moda porque he visto ya unos cuantos jugadores echarle mano a esa strat, así que vamos a, lo dicho, intentar ponerla en práctica. De hecho, lo que es estrategia similar ya tenía yo por mi parte, utilizando arcabuceros y demás, pero Fast Imperial en concreto y jugado al menos de esa forma, eso sí que no. Así que vamos a ver, sacamos un poco más de alimento, mejora de la madera y luego ya a partir de aquí vamos a hacernos el boom de casas en primera edad. Eso es visto que es lo que hacen con esto. Vamos a sacarnos algún aldeano más hasta que tengamos ese ritmo bien pillado, hasta que nos sobre enciende alimento para la cuestión. Y bueno, estamos en grandes llanuras, aquí podemos pillarnos parte de la ruta comercial, podemos pillarnos nativos, entonces ahí vamos a tener oportunidad de rascar, ¿no? Vamos allá. Vamos a ver... ...que aguante esto tal que así. Vale, bien, venga, a por madera, señores, a por madera. Dejamos a cuatro en alimento. Y a futuros. Y primera carta que me voy a pillar va a ser Compañía de Virginia. Hostia, me voy a quedar ahí con ganas de más, ¿eh? A tomar por culo el PJ este. Venga, ya está, nos centramos en esto. Compañía de Virginia lo primero para abaratar las casas. Luego después vamos a meternos... ...lo de hacer las casas más rápido. Equipo Casa de Tudor, que además va a afectar al resto de compañeros en partida. Y finalmente, Hora de Greenwich, que nos da una carreta para pasar más rápido de edad. Y luego ya encima con la madera vamos a poder meternos todavía más y más... ...de esos puestos comerciales. Vamos a, de momento, reservar la madera y luego ya, ahora, nos metemos más casas. Y encima, estas casas, al criarlas, nos van a generar experiencia. Así que eso va a acelerar la obtención del resto de cartas en primera edad. Creo que este sería el equilibrio óptimo. Luego ya la idea es cuando hagamos el FI y saltemos a cuarta... ...ya en cuarta nos metemos lo de sacar a aldeanos desde las casas y fuera. ¿Vale? Aquí vamos a estar, de momento, cazando. Bien con todo esto. Con cinco para ir un poco más o menos relajados. Sobrados, ¿no? Vale, ya está. Otra casa más. O ya podríamos mandar incluso alguna leona por aquí e ir pillando la caza. Un poco de gerdeo no nos vendría mal. Vale. Nos cuesta la casa 90 de madera. Nos ahorramos bastante. Vale, vámonos rápidamente por aquí. Menos mal que había intentado gerdear ahí un poco. Pues lo de crear las casas más rápido, para lo que sirve, aparte para ayudar a los compañeros... ...y para reconstruirlas rápidamente en caso de necesidad... ...es para no perder tanto segundo de villager. ¿Vale? Porque si tú estás trabajando con... ...un montón de aldeanos y tienes cada dos por tres que tirar tiempo en sacarte una casa o no sé qué... ...pues eso... ...puede ser una... ...una molestia, puede ser casi un problema, ¿no? Ahí está. O sea, todo ese tiempo que normalmente te tirarías construyendo la casa... ...lo estás perdiendo en construir la casa en lugar de... ...en sacar todavía más madera, ¿no? Vale, correcto. Vamos a rescatar nuestro PJ rápidamente... ...porque... ...queremos ese tesoro y queremos... ...sacarnos los TP. Ahí está, ahí veis ese... ...boom de casas ya todavía más... ...eficiente, ¿no? Bien, bien de madera. Madera no va a faltar. Vale, correcto. Ya te tengo. Pillamos ochenta y pico de... ...de madera y nos vamos a por el TP. Pues entonces... ...me da igual qué tipo de TP sea. Vale, también podemos sacarnos el TP con... ...con uso de alimento, ¿no? Al menos los nativos. Es así como más... ...más barato. Vamos a por... ...ahora de Green Witch. ¿Cuántas casas tenemos? ¿Podemos meternos alguna más? Venga, por aquí. Vámonos a por la ruta. Cuanto antes. Ahí está. De momento... ...súper bien. Vale, esa madera a lo bestia. Vale, pues mira, esto nos lo vamos a pillar. Cuanto antes. ¿Qué tal vamos de madera? Nos quedan todavía tres casas más. Vale, pues ahí estamos. El boom de casas espectacular. Además hemos salido Pocket. Perfecto para esta Strat. Porque puede que necesitemos un poco de protección. Venga, ya está. Tenemos todo lo que buscábamos ya. Entonces, un poco más de... ...alimento con todo esto. Por favor y gracias. Ahora vamos a dividirnos en grupos. Con todo este a por monedas. Vamos a cazar todavía más. Por este lado. Y todavía dejamos a Peña con la madera. ¿Vale? ¿Dónde está aquí el tepecillo? Vale, correcto. Pues aquí esto. Y aquí esto otro. Vamos a tener en principio suficiente. Muy bien, muy bien. Con otro envío de más. Podríamos incluso aprovechar para meternos algún outpost. Por si acaso. Necesito algo más de nativos. Voy a buscarlos por la parte de atrás. Por aquí mismamente. Que además son nativos de caballería. Puede que me beneficien ahora que lo pienso. Vale, vamos a colarnos esto por aquí. Y lo dicho, estos nativos me los traigo. Que son todavía más puntos de resistencia. Me viene genial, chicos. Me viene genial. Ya está. Cuadrado a no sé cuánto. Me vienen a intentar raidear. Vamos a meternos a abrigo y demases. Vamos a ir al combate cuerpo a cuerpo. Vamos a intentar defendernos. Me puede matar algún que otro leano, pero... Hacer como que no me importa. Vale. Algún tema más por aquí. ¿Me va a intentar atacar otra vez o qué? A ver. Vamos a por alimento, a por monedas, a por todo. Venga. Esos primeros alemanes. Fuera. Los uranos. Ya estamos aquí. ¡Ojo! Sí, sí, sí. No hay fallo. Ahí está. Te voy a coger aquí. Te voy a reventar la vida. Vamos a por el... Bueno, el trabuco le tengo, ¿no? Vale. Genial. Bestial. Muy bien. Se va a joder. Nada. Tengo mucho aldeano por aquí. Como para que me saque de aquí. O sea, me he defendido con aldeanos, chaval. De tanto aldeano que tengo, con las mejoras. Vale. Entonces, ahora a continuación. Rapidez a la hora de sacar aldeanos. Sacamos un taco más. Me voy a cazar con todo esto. Metemos... Bueno. A ver. Espérate un momento que me atacan, ¿no? ¿Otra vez? ¿O qué? Vale. Ya está. Vamos a irnos de aquí. Y necesito... No, 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 no. Necesito madera. Necesito madera. Ya. Vámonos. Vamos a sacarnos más madera. Más aldeanos. Y... Estas vacas podrían engordar un poco más, pero... Me las voy a follar ya. ¿Vale? Bien. Nos venimos para este lado. Ya con la medicina sacamos aldeanos más rápido. Y vamos a por alguna tecnología que no tenía ni la primera de caza. ¿Qué pesadito eres, coño? ¿Qué puto pesadito que eres? Pues ahí estás, con... Con un sitio de estos. Con un estacamento. Joder. ¿Qué coñazo de tío? Mira, si me atacas con muchísima, muchísima cap, entonces no. Vámonos de aquí. Que no me da tiempo, ya me ha bloqueado el pase aquí. Joder. Menos mal que tengo medicina, coño. Qué maldito retrasado. Me queda luchar, ya está. Me queda luchar. Todavía voy a perder aquí sin ganar nada. Qué remedio, tío. No me ha dado cuenta del puto raideo después del inicio ese. ¿Me va a intentar aquí joder la vida o qué? Qué tío más pesado, tronco. Qué tío más puto pesado. Pues me ha hecho daño, eh. No hay quieras que no me ha hecho daño. Me ha dejado con... 8000 puntos el imbécil este. Pero no me va a detener. No, porque ahora me saco esto. Voy a por más tema de nativos. Voy a seguir cazando. Vale. Oye, de verdad, la puta madera, hostia. Venga, joder. ¿Estás listo? Vale. Van a salir los aldeanos rápido igual. Y cuando tenga recursos voy a pasar de edad sin problemas. Esperamos. Hostia, y ahora me va a quemar. Tío, de verdad, este puto imbécil. ¿Solo me ataca a mí o qué? Joder, qué puto insoportable la polla. Ala, venga. A tomar por culo el otro TP. Para no poder pasar rápido. O sea, el tío es como... No sé, siento. A lo mejor no, ¿eh? Pero siento que reconoce la estrategia que estoy intentando hacer. Y me está intentando putear, cueste lo que cueste. ¡Me cago en tu puta madre! Aquí tonto de mierda. ¡Ah, coño! De verdad. Un poco retrasado mental. Vamos a sacarnos esto. Vendo algo más de esto. Y saltamos de edad. Permite contratar arcabuceros. Vamos a por ello. Porque no tengo el arcabucero. Venga. A por madera, señores. Joder. Y ahora se viene por la parte de atrás, tío. Y por la parte de adelante. Que no, que no. Que viene a por mí todo el puto rato. ¡Qué desgracia humana que eres! Tontito de los cojones. Oye, tú, Estados Unidos, haz tu puto trabajo, ¿no? ¿O qué? Tengo que carrear esto mientras tú bumeas con... Tranquilamente. Venga. Hay que joderse, tío. Hay que joderse. Ya te digo, me está intentando penetrar con todo lo que puede. A que yo, en teoría, con esta estrategia debería llegar en el minuto 14, Imperial. Sí. Estás tú que llevo con tanta molestia de putos uranos. Ya bastante bien que me he defendido inicialmente. Venga. Vente para atrás. ¿Esto de quién es? Joder. Ahora, Estados Unidos, me quiere quitar el TP. Muy bien. Muy puto bien. Sáqueme una iglesia. A ver cómo saco yo a las monedas ahora. Vamos a ponernos a sacar arcabuceros ya. O sea, yo quería ir a Imperial, pero me va a obligar a sacar tropas ahora. Porque ni siquiera me están defendiendo decentemente. Claro, esta estrategia la vemos muy poderosa cuando yo soy el que ayuda al que la hace. Cuando yo saco la anticaballería, cuando yo protejo a mis aliados, entonces la estrategia de arcabuceros es la pedazo de polla. Porque el que realmente es la polla soy yo. Ahora, intenta hacerla tú con nadie protegiéndote. Con el puto verde quitándote las monedas. De puta madre todo, tío. De puta madre. Voy a intentar meterme todas las mejoras que pueda aquí. Me cago en San Dios. Vamos a... A disponer de más tex. Y lo dicho, arcabuceros. A ver cómo saco yo las putas monedas ahora. Con esta peña en todo el medio. Venga, por monedas. Vamos, vamos, vamos. Joder, son caros, ¿eh? 330. Voy a tener que meterme ahora las putas plantaciones. Ya verás. De hecho, espérate que me meto mil de madera y con eso ya rulamos. Joder. Qué ganas, chaval. Después de comerme yo todas las putas hostias. O sea, soy el pocket. Es al que más fácil se le defiende. Y al que en principio, si el tío intenta subir o boomea, le tienes que defender. Pues nada. Comerme todas las putas hostias yo solito. Joder. Otra vez. Qué pesado. Cago en la leche, ¿eh? No, ahora ya te vas a cagar. Así, a buenas horas ya me saco yo esto. Venga, venga, venga. Pero si es que veis cómo vuelve. Vuelve a por mí. No va por otro, tío. No va por el estadounidense. No va por el no. Va por mí. Todo el puto rato. Joder, tronco. Ya está. A ver si me comes un poquito la polla, desgraciado. Ahora sacarme alimento porque no puedo ni cazar. Me he gastado un montón de caza. Me han matado los putos aleanos. Y ahora me veo obligado a sacarme economía pesada de largo plazo. 13.000 puntos, tío. Y espérate, ¿revolución de quién? Del aliado, por lo menos. Cago en Dios. A ver, ¿qué economía me puedo sacar yo aquí? Vamos a meternos haciendas. De normal. Así que por lo menos saco con la medicina todo esto más rápido. Nada, nada, nada. A ver si llego a Imperial. Tenemos ya dos jugadores en cuarta. A todo el mundo jugando tratado, menos ahora. Ahora todo el mundo quiere rushear. Qué casualidad. Joder. Venga, esas cartas de mejora. Qué más puto alimento. Me sacáis a 0.81. 0.75. Madre mía, tío. Madre mía. Qué bien, ¿eh? Qué bien todo. Vamos a intentar meternos... Contabilidad. Lo que surja. Con este molino puedo mantener un centro urbano continuamente trabajando. Aunque sea eso. Vale. Ya lo que tenemos que hacer es... Masear como podamos. Es que me ha dejado la puta mierda, tío. El puto chino este. De verdad. Con alemanes. Qué fijación, hijo de la gran puta. A lo mejor ha reconocido el peligro, ¿no? Porque esta estrategia... Como me des 20 minutos, te barre. Te barre. Es muy, muy potente si la defiendes. Ahora, claro. Pues sucede lo que sucede. Aunque ves aquí que no me defiende ni Dios. Sabes que incluso si a mí no me mola y tal. Joder. Yo intento reconocer mis partidas. O hago una estrategia muy fuerte que puede carrear a todo el team. O en parte. O sea, incluso con eso. Reconozco lo que está haciendo cada uno. E intento acompañar. Si veo que alguien saca mucha anti-infantería. Le intento defender con anti-caballería. Yo juego pensando que mis aliados son retardados mentales. ¿Vale? Y siempre les intento babysitear en medida de lo posible. Pero cuando yo necesito un poco de ayuda es que no puedes contar con ello. Fíjate. Ahora viene con carretas el muy retardado. Me está intentando reventar. Me está intentando puto reventar. Solo irá nada más a mí. De verdad, tío. Qué insoportable. Qué coñazo de tío. A sacarme unas milicias. Vamos a aguantar aquí. Qué pesado, tronco. Qué puto pesado. No. Pues nada. Las milicias se van a tener que hacer esto. De momento me voy a defender. Pero, o sea, esto, aunque yo me defienda, chicos. Porque yo me puedo defender sin problema. Esto es tiempo que pierdo en partida. Son segundos de villager. Es trabajo de aldeanos que estoy perdiendo. Entonces, me está lastrando. Ese tío. Este puto alemán se está sacrificando para conseguir lastrarme. Eso es lo que está puto sucediendo. O sea, minuto 18. Ya a estas alturas, si no me hubiese atacado nadie, ya habría terminado la partida. El otro, aquí, por ejemplo, con granaderos a caballo. Pensaba que era Centroamérica. No, no, no. Es un español con Argentina. Pues nada. Ya está. O sea, yo que era el puto Pocket. Yo que era el que iba a cuarta. Me como todas las hostias para que se luzca el español este de mierda. Qué genial. Qué puto genial, ¿eh? Cago en Dios. Luego encima, ocupando todo el puto espacio para que no pueda ni pasar ni matar una mierda. Me ataba por culo. Me voy a mi base. Ya está. Total, como me ataquen otra vez, nadie me va a defender. Ahí está la puta caballería del señor Ulano. Que si tiene un poco de cabeza, atacará al rojo. Primera vez en 19 minutos que ataca a otro jugador. Alucinante, ¿eh? Alucinante. Y que me han metido aquí los nativos. O sea, yo, después de recibir el puto raideo que he recibido, soy yo el que anda protegiendo a los putos aliados. Es que soy como el padre adoptivo de toda esta panda de retardets. Yo me como las tortas. Yo les ayudo. O sea, da igual que tengan un ejército mil veces mayor. Es que se descuelan los Ulanos por todos los lados. Estoy aquí con la puntuación más baja de la partida, quitando el portugués este enemigo. Joder. Ya está. Muy bien, muy bien. Muy bien. Y ahora ya se rinden todos, ¿no? De puta madre. Me lo he pasado de puta madre, ¿eh? Ahora toda la experiencia en combate para otros. Que se luzcan con esta puta fijación del alemán subnormal. Cago en su puta madre. Qué asco de partida. Qué puto asco de partida. Sí, he ganado, he ganado. Y lo he jugado de puta madre. Porque realmente para el daño que me han intentado hacer, me he defendido bien. Me he cargado a los ejércitos del alemán. Me he protegido al rojo. Pero es que esto no tendría que haber sucedido. Si hubiera tenido unos aliados auténticamente competentes, me habrían defendido mínimamente. O sea, estaba la caballería del alemán dando vueltas. Y este pavo con no sé cuántos militares le he tenido que pingear para que los moviera de sitio, tío. Y todos, ¿qué? ¿Todos a cuarta o qué hostias? O sea, básicamente lo que ha sucedido es que todo el puto mundo, mira. Uno en revolución. Otro en tercera. Cuarta, cuarta. En mi equipo. No, en mi equipo. Vamos a ver en mi equipo. Revolución. Que ha sido una cuarta y revolución. Cuarta, tercera, tercera. O sea, en lugar de quedarse uno en segunda defendiendo. No, todos para cuarta, todos para... Que no, que eso no se hace, joder. O sea, si tú haces eso, te debilitas mucho. Pero encima, cuando yo digo, porque he sido el único que lo ha comunicado al principio, cuando yo digo que voy fast imperial, coño, se le defiende. Si alguien te dice, elige primero que va fast imperial y el tío sabe hacerlo, tú no te vas a cuarta, tú no te vas a tercera, tú no te pones a bumear. Defiendes. O sea, es que resulta que todos hemos ido prácticamente a cuarta, todo el puto equipo se ha ido a cuarta, pero encima, el alemán me ha focuseado a mí y solamente a mí por una de dos razones. O porque soy británico y como voy a tener muchos aldeanos, soy un poco el objetivo más fácil para él porque puede andar picoteando aldeanos con mayor facilidad o sencillamente ha reconocido que tenía una baraja muy peligrosa con esa posibilidad de acabar yendo a por un fast imperial muy eficaz con los arcabuceros y me lo ha intentado joder en medida de lo posible. Lo he visto, esta estrategia que he intentado realizar, la he visto ya en dos partidas, con lo cual, dos de las últimas tres que he jugado y aquí la he intentado jugar yo en una cuarta. Con lo cual, puede ser que la gente esté ya preparada para intentar defenderse de eso e intentan focusear el jugador que va por esto. Vaya putísimo coñazo. Entre aliados mejorables y un tío empecinado con venirme a por todas, o sea, lo normal, lo normal es que ataques a los flancos, que es lo más expuesto, porque es difícil ayudarles. Entonces, normalmente los flancos intentan tanquear más, intentan sacar tropas antes, intentan ir más al corto plazo, lo que sea, son ellos los que se comen las hostias, voluntaria o involuntariamente. Pues no, ha ido a por el puto centro, a pesar de que tuviera yo destacamentos. O sea, ha ido incluso a por lo realmente mejor defendido, solo porque era lo más rentable y tampoco nadie aportaba para defender. O sea, no sé ya qué me habré hecho de militares o lo que sea. Claro, o sea, el que ha ido de España a hacerse una Argentina, que por cierto, ha sido doble Argentina, ¿no? O sea, ha habido españoles en cada equipo, los dos han ido... No, espérate, este es el alemán que ha acabado yendo a Argentina. Vale. El que me ha tocado la polla ha acabado con Argentina y el otro, el español, se ha ido... Porque era español, ¿no? Ya no sé. Pues eso, dos argentinas. Se han matado un poco entre ellos un no sé qué coña pasa al final, no sé qué, bla, 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 bla. Y yo por aquí, 42 bajas. O sea, he acabado mejor que el estadounidense que tenía yo al lado, he acabado mejor que el portugués enemigo, solo y nada más, defendiéndome del puto reideo constante que me han intentado hacer. Bueno, no sé, supongo que en cierta medida ha sido una partida interesante, pero no era lo que quería mostrar. Hemos empezado muy bien, sin embargo, el build order estaba glorioso, me había conseguido sacar, pues eso, tres ETPs. Lo que pasa es que para cuando por fin me sacaba aquí lo que me faltaba, me estaban ya quemando un poco este puesto comercial y tal, y ya bastante pronto me han empezado a tocar la polla. Señoras y señores, link abajo en la descripción para haceros con este juegazo al mejor precio en Eneva. Nos vemos pronto con más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!